personal y entonces nos vamos a pokémon y oden bradu quien será el que se vive la primera victoria te dan el codo y comienza el primer juego entre bradu y oden empiezan pagamos bombas tenemos un spacing de píldoras bastante respeto de momento pero tú sabes que no puede llegar y entrar porque un error puede significar mucho daño de vuelta está entrando bien con los nerf 50 de daño y no confió creo que se iba a pegar el tema no tuvo fe no tuvo nada de fe 66 por ciento 81 por ciento doctor mario que pega bastante mucho daño y ahora tenemos ambos de spec de oden un buen acumulación de daño me gustó mucho esa interacción que fue bastante rápido sus decisiones para poder tomar el daño que ya le hacía falta y una buena forma de poder esperarlo para poder aumentar el daño y ya tenemos la primera ventaja de esto para oden igual oden tiene que cuidar esto porque un cualquier ataque de dos hermanas ya podría ser el stop claro una vida fuera de juego bastante dudoso por parte de oden que conectó porque dios lo quiso y ahora ya estamos en una situación más o menos la verdad porque doctor mario puede dar la sorpresa y yo me estaba con la ventaja de que tiene porcentaje y puede estar más cómodo tirando sus proyectiles y buscando el espacio para entrar pero por qué pasa puede pasar con doctor mario si no se pueden notarlo como el ataque que está utilizando bratu este momento está siendo bastante rápido y que no lo dejan expuesto en los baques es bastante rápido que no se está equivocando tanto oden también está generando una presión muy buena ambos personajes con un frame data muy bueno 76 por 266 ya bien parejo muy bien porque doctor mario tiene la ventaja de que mata antes y que siempre hay que tener cuidado con estos personajes que se ven como medio malito pero en realidad pegan bastante parte y lo tiene afuera y se mató amigo se intentó buscar algo quería quizás ver a tu está de cumpleaños que le quiso hacer un regalo y se ha intentado entrar con el ataque y está discutiendo abajo pero pero se le lleva nada más si lo de él estaba presentando una ventaja muy buena pero está alcanzando pero aún así tenía la ventaja y se ha muerto y ahí tenía la opción de castigar pero 37% y ahora bratu manteniendo el stock y se lo va a llevar con el nerf les va a ser suficiente el nerf que se lo llevó a la casita me da risa que son como no se duran tanto esos ataques que da miedo da miedo cuando me salen a buscar con esos ataques y encima dura harto y después lo saca y de nuevo que sale net y como que veis que está terminando y sale otro claro y a veces lo hace con salto y te descoloca buen combo por parte de spec metiendo porcentaje pero la verdad es que en 104 de daño es harto cuando te has contado doctor Mario es que es un personaje que tiene ataques que son bastante fuertes con knockback bastante amplio quizás el personaje también ha sufrido un cambio con este bufeo que tuvo y cuál no sé si se podrá notar una diferencia en el play en el play style de este jugador oye ya con una desventaja bastante clara en porcentaje siento que no está siendo bastante cuidadoso con las decisiones que está tomando sabiendo que tiene está en posición de desventaja y ya mucho daño si amigo muy bien esperado y una decisión muy cuestionable tenía el escudo no completo pero sí con buena cantidad de estudo y muy cuestionables y bastante cuestionables quizás estaba buscando la manera más rápida de poder matarlo quizás esperar que hiciera una conexión de ataques sabiendo de que el don b y tienen un super armor que me dejaba en buena posición Fox McCloud un personaje bastante rápido en volada lo podría arrochar y podría complicar un poco a Junglin que generalmente personajes que son así de rápidos compliquen un poco a los personajes que tienen play estilo si el personaje al ser bastante rápido al momento de tu equivocarte con un personaje que tira proyectiles te puede llegar a castigar de manera inmediata y llega al frente tuyo de un abrirse raro de ojo pero aún ha sido manteniendo una ventaja ya de 92% contra 36% 100% ya quizás un smash conociendo el peso que tiene Fox se puede vivir muy sólido la verdad creo que con Dr. Mario lo estaba haciendo bien Brato pero algo no lo acomodó y cambió Fox pero no le está resultando para ese Fox yo creo que buscó poner la velocidad en comparación al poder que tiene porque Dr. Mario sabemos que tiene un poder bastante fuerte sus golpes son bastante fuertes pero la velocidad que tiene Fox es incomparable puede... aparte de que tenemos el factor de que estos jugadores se conocen bastante bien y otro regalito por parte de Spike ahí en voladas están de aniversario, de amistad a los chiquillos claro, creo que Brato se fue un poco más por la maestras pese a hacer un buen juego en consideración aparte del error del Don B pero... ahora tiene un poco más de ventaja vamos a ver si... le está costando si a Brato encontrar los espacios claro, le está costando un poco poder generar una... encontrar una abertura porque Odin está generando... está cubriendo su espacio súper bien y Brato está sintiéndose incapaz de poder conectarlo claro, y Odin sabe que si Fox salta tiene que mantener el estudo porque sabe que puede venir un nerf lo ha intentado harto de Brato ha caído mucho peso en el nerf intentando usar combo y meter daño es muy buena la opción que tiene Fox con los nerf, los daref que te dejan para un esomachi bueno, es llevarte la kill mira, aquí está uy, no, no lo hizo no, no se habían visto... ah, pero... ahí está fue una mala reacción por parte de Brato ¿se lo lleva? que bien ejecutado eso ya Odin predominando en esta partida que impresionante nunca habíamos visto esta semejante pelea a este nivel ante las anteriormente peleas que hemos tenido de Odin vs Brato Brato ha mostrado predominante en muchas veces ahora vamos a Odin jugando bastante safe bastante agresivo mixea bastante su modo de juego y le va a castigar lo tiene le hace el Don Rwapper viene ahí Brato usando el segundo salto para que Odin intentara castigar pero logra esquivar el ataque eso tiene que ser un poco más Brato mixear con los saltos y ir a buscar algún grab cuando está haciendo escudo Odin porque le está dando muchas posibilidades a Odin de bloquear pero se puede agarrar en esas situaciones que no lo está aprovechando no está aprovechando todos esos errores que mantiene mucho el escudo que cuando la cerca se siente en presión actúa rápido y eso por ejemplo felicidades para Odin que se llevó el set 2 a 0 y una buena victoria por parte de Odin que... ¡Oye! ¡Felicitaciones hermano! un buen upset que vemos acá primera victoria que tiene Odin contra Brato en toda la historia que han tenido estos jugadores como Flyer felicitaciones porque increíble en su primera victoria contra Brato a lo largo de su carrera como jugadores de Smash se pudo adaptar bastante bien pudo generar buenos combos vimos una mayor participación de combos por parte de Odin y bastante presión que se generaba que no se veen aquí es el diseño de la mesa para que las plantas